Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes Qué voces, qué voces excelente oídas Muchas gracias Un aplauso Sherry y Sheila, la mañana del 5 todo este noite de febrero Bueno, madrugando se tienen que acostumbrar en este mes Y les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Gracias, por allí los esperamos Por favor síganos en nuestras redes sociales Exactamente Estamos como arroba Sherry y Sheila pegado Los dos nombres se escriben con S Y mi nombre es Sheila con Y Por favor estén pendientes porque tenemos Que hemos nombrado Cafecito Doble Que se estrena el 22 de febrero del 2022 Eso es súper cool Nosotras sabemos que están celebrando la radio Sí Están celebrando el Día Mundial de la Radio Que es el 13 Y los podcast Sí, los podcast están inspirados Estamos completamente en la radio Solo que agregando el factor video Así que estamos emocionados Vamos a platicar de todo un poquito Se llama Cafecito Doble porque somos dos Y usted sabe que las cafeteadas esas Es como el cafecito que veo por allí. Sí, sí, sí. ¿A ustedes les encanta el café? ¡Oh, total! ¡Cafete! Es que es más rico. Sí, yo sinceramente cuando en la mañana a mí me dan un café así aguadito, yo le digo aguachirria. Sí, sí, sí. Eso no es café. Eso no es café, eso aguachirri. Yo hasta de mal humor me pongo. Yo necesito un café súper fuerte. Fuerte. Exactamente, igualmente. Gracias por habernos recibido. Neftali, ¿verdad? Neftali, Tauro, para servirle. Sí, mucho gusto y gracias y un beso y un abrazo a la distancia a todos los que nos están escuchando en este momento. Y que el lunes pendiente de la mañana de cinco para que las vean ahí el lunes de catorce ya. Sí, bueno, yo le voy a dar un mensaje, más que darle un mensaje a los enamorados, le voy a dar un mensaje a los solteros porque yo soy soltera. Sí, ajá. Entonces, pues, me toca a mí, Sherry, de las dos, yo soy Sherry, decirles que no hay que, no se apresuren que los tiempos de Dios son perfectos, no hay que desesperarse. Dios sabe a qué hora le pone a uno la persona correcta. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser felices con nosotros y como es el Día del Amor y la Amistad, vamos a también celebrar el amor propio. Y eso es sumamente importante, pero por supuesto, también, obvio, deseamos que Dios bendiga su amor. Hay muchas relaciones nuevas entre nosotros también aquí en el canal. Hay relaciones que están empezando nuevas, no entre nosotros, sino que personas que están empezando sus relaciones. Deseamos que de verdad sean felices. La verdad, al final de eso se trata, que uno despierte todos los días teniendo esa sensación dentro de uno, sabiendo que se despierta feliz, pleno, sintiéndose bendecido, agradecido, y que hay una motivación, pues, para vivir nuestras vidas de la manera que las vivimos, que si esto nos gusta lo podemos hacer. Así que todo eso es parte de nosotros, el amor a nuestra pareja, los que ya tienen 30 años de casados, 40 años de casados, que Dios fortalezca su unidad, su unión, su familia, y que ese amor perdure para el resto de sus vidas. Así que ese día lo vamos a celebrar con todo de todo. Y hay una sorpresita allí porque tenemos ahí una riñita con Chepe, que Chepe cree que se va a salir con la suya y no. Así que para ese día también tenemos para que se divierta. Excelente, muchísimas gracias, bonito mensaje, ¿no? Éxito siempre. Muchas gracias. Y ahí la veo.